Música Trabajamos en la enseñanza de natación, en la educación acuática y en la educación lúdica En este momento estamos ya proyectándonos para la temporada vacacional en donde vamos a trabajar con niños desde 3 años hasta jóvenes de 15 años Desarrollamos la parte psicomotriz, la parte emocional que va con esta respiración junto a los movimientos y también se desarrolla lo que los otros deportes también tienen que es la resistencia, la fuerza, la coordinación global Por eso es que la natación es uno de los deportes más completos porque trabajan todos estos factores y al individuo lo hacen crecer integralmente De la profesión parvularia también lo hemos aplicado a la natación porque trabajamos con niños pequeños y la parte de educación física aplicando la natación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!